¿Listos niños? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una práctica sobre el uso de tablas. Entonces, por favor, vamos a ingresar al Word. Ingresen a una hoja nueva de Word. Me avisan, por favor. Listo, entonces voy a empezar a compartir. ¿Me avisan, por favor, si ya estamos en el Word? Como primer paso, vamos a crear una tabla 6 por 9. ¿Qué significa 6 por 9? 6 columnas y 9 filas. Correcto, Matías. 6 por 9 significa 6 columnas y 9 filas. Entonces, vamos a crear. Recuerden los pasos. Insertar, botón tabla, opción Insertar tabla y colocamos el número que les acabé de mencionar, que era 6 por... ¿Cuánto era? 6 por 9. 6 por 9. Muy bien. 6 columnas y 9 filas. ¿Ya? Y ponemos Aceptar. El ancho le dejamos automático y nada más. ¿Ya? Entonces, colocamos Aceptar. ¿Repito nuevamente? Sí, profesor. A ver, vamos a insertar una tabla 6 por 9, ¿sí? Que significa 6 columnas y 9 filas. Entonces, vamos a aplicar los pasos para insertar, ¿sí? Primero, pestaña Insertar. Segundo, opción Tabla. Damos clic y nos vamos a la opción que dice Insertar tabla. ¿Ya? Entonces, aquí nos va a aparecer esta ventana y vamos a colocar la orden, ¿sí? Una tabla de 6 columnas por 9 filas. 6 por 9. ¿Ya? ¿Entendido, Samantha? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguno. No, profesor. Ya, entonces colocamos Automático y Aceptar. Listo, tenemos ya nuestra tabla. Sí. Ok, entonces, en la primera celda vamos a colocar como título horario de clase. ¿Sí? Como título horario de clase. En la siguiente celda o siguiente cuadrícula vamos a colocar las horas. Yo les pregunto, ¿cuántas horas de clase ustedes tienen al día? Ocho. ¿Más de texto? Con todo. Ocho. Correcto, Matías. Tenemos ocho. ¿Ya? Entonces, vamos colocando las ocho horas. Vamos con la primera. Después, segunda. Tercera. Y cuarta. Vamos a dejar un espacio para el recreo. ¿Sí? Entonces, después ponemos la quinta. Y la sexta. Pero, oh, sorpresa. Solo tengo hasta seis. ¿Sí? Y no tengo más. ¿Cómo hacemos para insertar más filas? ¿Sí? Por ejemplo, si la tabla ya está al límite. Profe, a mí me alcanzó hasta el siete. ¿Sí te alcanzó hasta el siete? Ah, no, Profe. Me ha faltado poner el segundo título de hora. Entonces, ahí se me hace hasta el seis. Ya. Entonces, te falta todavía la hora. A ver, niños, si es que llegamos hasta aquí y nos faltan filas, hacemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, ¿sí? Clic derecho. Y nos vamos a la opción que dice insertar. ¿Ya? Aquí nos va a salir varias opciones. Si yo necesito, si me falta todavía, yo les pregunto, ¿qué inserto? ¿Columnas o fila? ¿Columnas o filas? ¿Filas? ¿Filas seguro o columnas? Columna. Columna. Filas. ¿Ya? ¿Por qué columnas? ¿Qué me falta? Porque las columnas son las... ¿Dónde...? Las filas aumentan más. Ya, correcto, David. Sí, me faltan más filas. Sí, solo tengo hasta las seis. Y ustedes, ¿cuántas horas tienen? Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ocho o siete. Ocho horas. Ocho contando la hora de texto. Ya, entonces nos faltan dos filas más. Ya, entonces insertamos. La opción que dice insertar pilas debajo, no encima, ¿sí? Debajo. Entonces colocamos, ya nos aparece la una celda y nos faltaría otra más. Profe, ¿dónde aplastó para poner otra columna? Clic derecho. Otra columna es, bueno, para fila o para insertar una fila o para insertar una columna, hacemos clic derecho, opción insertar y nos vamos aquí donde dice insertar pilas debajo. Ustedes pueden insertar columnas a la izquierda, pueden insertar columnas a la derecha, pueden insertar filas encima o pueden insertar filas debajo, ¿sí? Como nosotros necesitamos debajo, entonces damos la opción insertar filas debajo. Ya, y con esto ya completo. La séptima hora y la octava. Hasta de aquí le vamos a poner como recreo. Listo, entonces ya tenemos las horas colocadas. Ahora, vamos a colocar los días, ¿sí? Lunes. Martes. No se haría más arriba, profe. Miércoles. Jueves. Más arriba, ¿no? Porque se nos va a distorsionar la tabla. Hay que ser las iguales, ¿sí? Jueves. Y viernes. Entonces colocamos los cuatro días de la semana. Profesor, son cinco días de la semana. Ah, cinco son. Ya me comí una. Ya ven, por ser viernes hoy. Ya no queremos clases los viernes, ¿o sí? Ya estamos cansados, ya. Ya mismo se acaba el día. Ya hice fin de semana. ¿Los títulos eran de poner en horario de clases o en lunes? No, le ponemos hasta aquí nomás, ¿sí? Ya les voy a enseñar cómo borramos las líneas que están de más, ¿sí? Por ejemplo, aquí están de más estas líneas, entonces ya la vamos a borrar, ¿sí? Para que nos quede una sola. O vamos a hacer este paso, a ver. Ya, para, a ver, atentos niños. Para borrar las líneas que están de más, miren niños, aquí en la parte donde dice horario de clases, hay unas líneas que están de más y no están en el centro, ¿sí? Entonces, para borrar, vamos a dar clic en la tabla y ustedes tienen que fijarse que les aparezcan dos pestañas, ¿sí? Una que dice diseño de tabla y otra que dice disposición, ¿sí? Hay que señalar toda la tabla. Sí, hay que ser, aquí encima de la tabla hay una cruz. No sé si ustedes pueden ver, hay una tipo cruz. Ustedes solo le dan clic ahí. Cuando le dan clic aquí, se selecciona toda la tabla, ¿sí? Listo, cuando ustedes seleccionan, les va a aparecer estas dos pestañas, una de diseño y una de disposición. Disposición, ¿sí? Entonces, nos vamos a la opción que dice disposición, ¿sí? Y nos vamos a la opción que dice borrador, borrador de tabla. ¿Sí lo encontraron? ¿Encontraron la opción borrador? Profe, a mí solo me aparece borrador, no de tabla. Sí, profe. Bueno, si te sale borrador, no hay problema. Es lo mismo, borrador de tabla. ¿Ya? Entonces, damos clic y miren cómo el mouse se convirtió en borrador. Entonces, ahí voy a ir borrando las líneas que están de más, ¿sí? Miren, observen cómo voy borrando las líneas. ¿Sí? ¿Funcionó o no? Vayan borrando las líneas que están de más. ¿Funcionó o repito de nuevo? A ver, vamos de nuevo. ¿Ya? Tenemos aquí el horario de clases y está aquí varias líneas que están de más. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar. Entonces, nuevamente aplasto la tabla y voy a disposición. Me voy a borrador y empiezo a borrar estas líneas que están de más, ¿sí? Vamos, la primera, la segunda, tercera, cuarta y la quinta. ¿Sí? ¿Funcionó o no funcionó? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ya está una sola celda. Ya no están varias líneas. Y ahora, y lo último que vamos a hacer es centrar, ¿sí? Sí, centramos donde dice horario de clase, lo centramos y ya está en la mitad. ¿Ya? Fácil o difícil. ¿Dónde? ¿Dónde ya quitamos el borrador, profe? Ya una vez que borras las líneas, ya quitas el borrador, ¿ya? Y ahí solo te queda centrar el título, ¿sí? Para que pongas en el medio. Como está aquí, horario de clase. Ya acabé, profe. Listo, entonces estamos hasta aquí. Ahora, lo que vamos a hacer, por cuestiones de tiempo, solo vamos, solo voy a hacer un día. Ustedes, para deber, van a completar con todos los días hasta el día viernes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el lunes. ¿Qué tienen a la primera hora? Educación física. Educación física. Educación física. Bueno, coloquemosle educación. Profe, una preguntita rápido. También tocaba borrar esto, lo del recreo, para que solo quede una. Correcto. Bien, David. Ya hacemos lo mismo con recreo, ¿ya? A ver, nuevamente aplastamos disposición y borramos, ¿sí? Muy bien, David, que estás atento. Borramos también la parte del recreo, ¿sí? Las líneas demás que estaban en recreo. Y los centramos nuevamente, ¿ya? Perfecto. Pues está el horario, el título, horario de clases y recreo están centrados, ¿sí? Listo, estábamos llenando el día lunes. Primera hora tienen educación física. Segunda. Matemáticas. Matemáticas. Tercera. Tercera hora que tienen inglés. Muy bien, la cuarta. Ciencias naturales, pero texto. Bueno, no importa si es texto. Pongámosle ciencias naturales. Listo, tenemos el recreo. Después, ¿qué tienen? Después tenemos estudios sociales. Ya, entonces ponemos estudios sociales. Sexta. ¿Puedo exponer color a la tabla? Ya, después le ponemos formato. Estamos ahorita llenando, ¿sí? Estudios sociales a la sexta. No, estudios sociales a la quinta, profe. Ya, sociales tienen a la quinta. La sexta. Pintura. Bueno, pónganme pintura. Séptima. Séptima. Música. Música. Y a la última. Desarrollo humano. Ya, desarrollo humano. Listo, entonces tenemos el horario del día lunes. Ustedes de deber tienen que completar la tabla con los demás días. Ya. Una vez que ustedes hayan completado, ahí vamos a hacer lo que me decía Dana, ¿sí? Le vamos a poner color, ¿ya? Entonces, para ponerle formato, recuerden, seleccionamos la tabla y nos vamos a la pestaña que dice diseño de tabla. ¿Sí? Y aquí habían los estilos, ¿se acuerdan que vimos los estilos? ¿Sí? Hay varios estilos que ustedes le pueden agregar. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner este estilo. Este estilo que dice, a ver, no me sale el nombre. Este que dice, tabla con cuadrícula 4, énfasis 1. ¿Sí? Este le voy a colocar. Le pongo. Y observen cómo el horario ya se cambió. Cambió de formato. Ya. Ustedes pueden ponerle cualquier diseño, ¿sí? Lo pueden realizar. Cualquier estilo. Tengo una pregunta. Digamos, en las horas de texto que tenemos, ¿cómo le pintamos solo ahí, digamos, color amarillo, verde? Ya, si quieres pintar solo una celda en específico, hacemos lo siguiente, ¿sí? Nos vamos, por ejemplo, el lunes dicen que tienen innaturales textos, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces, seleccionamos, seleccionamos aquí y nos vamos al lado de estilos de tabla, dice sombreado, ¿sí? Fíjense, dicen sombreado. Y nos vamos, una vez que ustedes escogen sombreado, escogen el color que ustedes deseen. Por ejemplo, yo voy a marcar amarillo. ¿Ya? Entonces, ahí quiere decir que en esta hora, en especial, yo tengo texto. ¿Ya? Y así va ustedes señalando celdas que ustedes necesiten recalcar, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Fácil o difícil diseñar una tabla? Fácil. Fácil, muy bien. A mí me está quedando casi igual. Ya, perfecto, ya. Entonces, niños, es sumamente fácil diseñar cualquier tipo de tabla. No solo horario de clases, puede ser otro tipo de tabla, ¿sí? Me esperan un ratito, por favor. Perfecto. Doctor. ¿Qué pasa? No solo horario de clases, pero no solo horario de clases. completen por favor ya esperen un momento bueno, profe, podemos poner al lado a los profesores así como en el horario normal ah, ya, pero para eso tienes que insertar otra columna, ¿sí? para que sea específicamente para los nombres entonces, para insertar columnas van a hacer lo mismo que hicimos con las filas, ¿sí? clic derecho, insertar pero aquí vamos a colocar columnas ¿sí? vamos a insertar columnas a la derecha, ¿sí? entonces, observen, aparece otra columna y así ustedes pueden insertar por ejemplo, el nombre de los profesores ¿sí? ¿entendido esa parte? ya, es lo mismo insertar filas debajo o insertar columnas a la derecha deber, a ver niños deber, ya saben tienen que completar el horario ¿sí? completan el horario le arreglan ustedes bonito como más les guste ¿sí? y me lo envían al IDUCAI por PDF ¿sí? recuerden por PDF ustedes ya saben guardar archivos en PDF o no todavía ¿sí? profe ¿cómo era de insertar otra columna a la derecha? nuevamente el mismo paso que hicimos con las filas ¿sí? clic derecho insertar pero es vamos a insertar columnas a la derecha ¿sí? damos clic y nos aparece la columna ¿sí? listo a ver de ver completar la tabla completar el horario ¿sí? enviarme con en formato PDF y adicional me envían la materia pasada al cuaderno ¿sí? ¿está entendido? ¿qué piche o no? ¿qué piche o no? pues eso tenemos tenemos que enviar al IDUCAI también al IDUCAI ¿sí? profe yo ya cerré ya listo nos quedamos así